Ehhh, siiii, esta resolución no se va a ver muy bien estirada a 1080p. Este es el origen de las especies, y en medio de esta pantalla pixelada nos encontramos con una joya poco reconocida de Taimun en nuestra parte del mundo. Este es Tsukihime. Como mencioné en el video anterior, Tsukihime fue el primer lanzamiento comercial de Taimun, una novela visual sobre vampiros que reunía elementos de sus obras pasadas, particularmente influenciada por Karano Kyokai, que para muchos era algo así como el prototipo de Tsukihime, teniendo historias drásticamente diferentes pero con el mismo enfoque de la muerte, un giro de trama similar y protagonistas con el mismo nombre y sed de habilidades. La idea original de Tsukihime era muy diferente, enfocada en un vampiro anciano junto a otra que caía más en el estereotipo de la asesina fría, y girando alrededor de la frase, no tengo interés en una mujer que llámate una vez. Esto indudablemente no se parece mucho al producto final, ya que en medio del desarrollo se dieron cuenta que todas las heroínas eran muy corteses con el protagonista, lo que llevó a un cambio completo en la personalidad de Arquid, que giró en 180 grados el producto final. Tras un accidente en su infancia que lo dejó al borde de la muerte, Tono Chiki obtuvo los ojos místicos de la percepción de la muerte, que le permiten ver el potencial de la muerte en todas las casas vivas o inertes, un poder que se ve como líneas que puede trazar realizando cortes perfectos que ignoran la cantidad de fuerza ejercida, la consistencia del material o cualquier otro tipo de protección. Aoko Aosaki, una maga, le enseña a Chiki la magnitud de su habilidad, y le da unos anteojos que bloquean las líneas, dejándole claro a Chiki que toda habilidad rara atrae a otras, y que cuando llegue el día que tenga que usar su don, su vida cambiará para siempre. Tras el accidente, Chiki fue alejado de su casa y se crió con sus tíos los Arima como un estudiante normal, pero tras la muerte de su padre, su hermana Kija se vuelve la jefa de la familia Tono, y demanda que Chiki regrese a casa, esperando que se comporte como el heredero que se suponía debía ser. La vida de Chiki cambió aún más cuando se encuentra con una mujer rubia en las calles, con la que inmediatamente se obsesiona, y tras seguirla hasta su apartamento asesina brutalmente sin razón aparente, cortándola en 17 pedazos con su poder. Aterrado del hecho, Chiki trata de pretender que fue solo un sueño, pero sus acciones regresan a atormentarlo cuando la mujer que asesinó lo encuentra y lo obliga a colaborar en su búsqueda. Resulta que Darkwaite, su víctima, era una vampiro, más exactamente un verdadero ancestro, el más alto rango de vampiro que hay, y viajó a su ciudad para cazar a otro. Pero… ¿Y qué tal que Chiki no tratara de negar lo ocurrido, sino que se lo confesara a su confiable compañera Ciel? ¿Cómo evolucionaría su relación con Darkwaite? ¿Cómo reaccionaría así si él resultara estar tan o más involucrada en el caso que la misma chupa sangre? ¿Qué tal si Chiki nunca tiene ese encuentro con Darkwaite, resultado de estar buscando una compañera perdida? ¿Qué secretos de su familia revelaría al afrontar el caso del vampirismo desde otro ángulo? ¿Qué pasó con Akiha para que no sea la misma hermana que alguna vez conoció? ¿Por qué los recuerdos de su infancia están tan dispersos? ¿Y qué rol tenían en ellos las gemelas que ahora actúan como mucamas en su mansión? De las decisiones del jugador, la historia de Chiki se puede desarrollar de 5 maneras distintas, que revelan capas diferentes de lo que es en último su solo misterio. Chiki es un caso peculiar de protagonista para el género, siendo que ya tuvo la mayoría de su desarrollo fuera de escena, y como resultado es alguien por lo general muy estable. El accidente que le dio su habilidad también lo dejó con una salud frágil, y poder ver la muerte combinado con sentir lo cerca que está de ella, convirtió a Chiki en alguien que en lugar de enfrascarse en la fatalidad de su situación, prefiere llevar una vida tranquila sin importar cuanto dure. Es básicamente el completo opuesto del otro héroe Taimun. Chiki es alguien centrado y a veces frío, que se lleva bien con todos y que tiene un comportamiento eróico que no proviene de la culpa, sino simplemente de juzgarlo toda vida como igual. Lo que chocó horriblemente con los distintos asesinos que Arquid despertó en él, y que pronto se dará cuenta que no están limitados a ella. Resolver el misterio de su naturaleza para retomar la vida que solía llevar será parte esencial del viaje de Chiki, y el nivel de control que tenga sobre ello variará drásticamente según la ruta. Arquid es la cosa más adorable que existe sobre la faz de la tierra y la mejor heroína de toda la historia. Y... creo que destruí toda creabilidad que solía tener frente a ustedes. Arquid, al igual que Chiki, está en una situación inusual para ella. Su poder es muy vasto, y completó todos sus trabajos sin mayor desafío. El ataque inesperado de Chiki la dejó en una condición muy limitada. Por primera vez necesita ayuda. Y aún más importante, por primera vez tiene la oportunidad de conversar y apreciar el mundo. Arquid es esencialmente un tapiz en blanco que por fin se ve obligada a explorar los sentimientos que no sabía que tenía. Y su relación con Chiki, a quien innegablemente aprecia a pesar de todo el asunto del asesinato, la convierte en un personaje muy entrañable. Ciel es la segunda heroína, y la que aparece en más rutas. Siendo un personaje que curiosamente tiende a ser de apoyo aún en su propia historia. Ciel es la definición humana de confianza, sin importar donde aparezca es alguien en que siempre puedes contar. Pero el proceso que la llevó a esta personalidad fue muy doloroso, y quien Chiki ve como un soporte es alguien fracturado que está aún más alejado de la normalidad que él. Ciel será el personaje que tiende a perder las cuestas de popularidad, principalmente porque su ruta es un 50% igual a la de Arquid. Pero en el fondo todos queremos a Kurri Senpai. Kurri Senpai es lo máximo. Kurri Senpai es amor. Akiha es la tsundere que no podía faltarle al juego. Alguien que se preocupa en extremo por Chiki pero lo disfraza con su actitud agresiva. Es difícil resumir el rol de Akiha, porque es la que más varía de ruta a ruta. Pero básicamente es alguien que adora a su hermano pero lo mantiene más alejado de lo que quisiera por las peculiares condiciones de su familia. Su ruta es la que mejor funciona por sí misma, siendo uno de los puntos más altos del juego. Y aún en las otras verá que extremos puede llegar por sus sentimientos conflictivos la mantiene interesante. Las mucamas que por fin pudieron hacer algo, son gemelas con personalidades opuestas. La alejada y tímida Hisui y la alegre y energética Kohaku. Lo que parecería el dúo más normal de heroína se convierte en la ruta donde la cordura de Chiki se ve presionada al máximo. Y los secretos más oscuros de la familia Torno se revelan. Las rutas de estas dos son esencialmente un spoiler envuelto en otro y recubierto con otros tantos. Y la relación de este dúo resulta una de las partes más agridulces y trágicas del juego. No soy un experto en novelas visuales, pero Tsukihime es la única que conozco que funciona perfectamente en este medio. Las cinco historias se consolidan como una sola narrativa dividida en varios segmentos. Y no solo cinco cuentos disparejos, cada capa funciona como relato individual y como parte del conglomerado justificando su género. En Tsukihime no haces más que leer, cliquear, leer más y tomar decisiones. Las decisiones son las que llevan a que termines en una u otra determinada ruta. Por lo general es sencillo saber qué decisión te acercará a cada quien. Si decides ayudar a Ciel, no esperes que Chiki se enamore de Heizui. Pero algo que el juego nunca menciona a diferencia de sucesor Fate Stay Night, es que hay un orden para las rutas. No es completamente rígido, pero sí hay un esquema general a entender. La idea es que inicies con Arkway, sigas con Ciel, Akiha Heizui y termines con Kohaku. Yo no me enteré en ningún momento, y como resultado traté de enamorar a Kohaku porque... Pues... ¡Hey! Yo también soy un hombre con ciertas preferencias. Y en mis aventuras por ser un Don Juan con la mucama al no haber desbloqueado su ruta, se logre sacar un final malo después de horas y horas de lectura. Si lo sabes, no hay problema. Pero que no te avisen puede llegar a ser frustrante. En el asunto de los finales malos, algo muy bueno es las decisiones que casi todas tienen consecuencias notorias y por lo general cercanas. Cada cual tiene su razón de ser, y escoger la equivocada puede llevar algo tan sencillo como enojar a Akiha, o llevar a Chiki a una muerte violenta y atroz. Algo muy interesante es que cuando se está en un contexto de batalla, las decisiones se vuelven más frecuentes, y tienen resultados casi inmediatos. Por ejemplo, el clímax de la ruta de Akiha es una confrontación con muchas decisiones seguidas en las que es muy fácil morir en cualquier instante. Dicho eso, Tsukihime es una obra experimental. Se nota que es el primer producto de la compañía, y resulta en una obra de altos y bajos. Entre los bajos más notorios es imposible recordar el hecho de que Tsukihime es un erogue, una novela visual para mayores de edad. Tiene... Y las escenas de ese corte son ATROCES. Sin importar tus preferencias en esas áreas, y créeme que no me interesan, estas escenas tienen una calidad literaria excepcionante. Y si bien no me parece justo quejarme de las ilustraciones de un producto de esta edad, la peor de todas está en una de estas escenas. Kinoko Nasu reveló en una entrevista que nunca había escrito escenas eróticas, y la primera que hizo para el juego casi le causa un ataque nervioso. Y se nota... son terroríficas. El otro asunto es un problema de ritmo que plaga todas las horas de Nasu. A ciencia cierta Tsukihime no le va tan mal en esta área, pero aún está ahí. En la historia de Akiha al final es casi agresivo en su velocidad. Pasan demasiadas cosas el último día, que ayudan a la sensación de intensidad, pero también puede sentirse abrupto. Con Hisui sucede que Chiki tiene un papel pasivo y casi estático en la mayoría de su historia. Básicamente vemos lentamente como pierde la cabeza pero no hace nada al respecto. Desde el punto de vista de su psicología es fascinante, pero desde la progresión de la historia no se siente nada. Y puede ser molesto seguirlo, aún si en mi opinión resulta en el mejor final de todo el juego. Nah, seamos fanboy, uno de mis finales favoritos, no de los videojuegos, sino de la literatura en general. Aunque no sea un contra en sí, hay que resaltar la naturaleza oscura de la obra. Es violenta, es cruenta, es perturbante, y no le da miedo acercarse al asesinato a la muestra de buen ultraje. Es parte de lo que le hace funcionar, pero los más impresionables se sentirán muy incómodos. Y... pues... tampoco es que le hagan falta momentos estúpidos. Los instintos asesinos de Chiki por lo general resultan en escenas geniales o aterradoras. Pero a veces solo son... ridículos. En uno de los puntos más recordados del juego, Chiki asesina brutalmente a una... Silla. Una silla. Y lo repite... y repite... esta silla El asunto no es que Tsukihime sea mi novela visual favorita, porque solo ser capaz de escoger una me sube drásticamente en la escala de Nerds. Es que simplemente es una de mis piezas de ficción favoritas. Adoro el elenco, adoro la forma de describir la narrativa, todos los giros de trama, y me encanta como logra usar su naturalidad interactiva para crear una historia más compleja y rica en lugar de sentirse limitada por ser una novela visual como le pasa a muchos de sus congéneros. Dicho eso, estoy consciente de sus fallos. Es una obra antigua. El arte e incluso la interfaz no resistieron el paso de los tiempos. Aunque suene poco importante, los menús poco prolijos y limitadas opciones afectarán tu disfrute del juego. Cuando tiene sus momentos estúpidos, los tiene. Y oh por dios, no quiero volver a ver esas escenas en mi vida. Dicho eso, siendo que uno encuentra una obra de Taimune, exenta de esos problemas, y en general ninguna novela visual que se salva, creo que en comparación de otras, Tsukihime tiene un mejor balance en los momentos malos y los buenos. Porque cuando destaca, destaca. Recomendar a Tsukihime es complicado y resulta en algo condicional. Sí, si te has visto otras obras de la compañía y te han gustado. Sí, si leíste el manga y quieres completar la historia. Sí, si ya has leído y disfrutado otras novelas visuales. Sí, si lees novelas ligeras. Tal vez, si viste el anime y te llamó la atención pero te pareció que quedó corto. Tal vez, si te ha llamado la atención el género desde antes. No, si eres impresionable o prefieres lo que es apto para toda la familia. Y definitivamente no si te cuesta leer un libro. Esto es lo mismo, e incluso es muy largo y demanda más atención. Terminar esta reseña es complicado. Poder algún día hablar de esta obra fue una de las razones de crear el canal, y se siente como un ciclo completo. Me gusta Tsukihime, quiero a Tsukihime, y me llegó mucho. Y poder hablar de esto con otros me hace feliz. Sea que lleves tiempo en este mundo que no te llamará la atención hasta hoy, o que simplemente lo conocieras porque sigues mis videos, gracias. Gracias por prestarle atención a este relato, y que el eclipse de este corto no sea el final de esta historia. Y si sigues esperando el remake, me río de tu existencia y de todo lo que representa.